El día que murió Elizabeth Montgomery Durante varios meses antes de su muerte, Montgomery luchó contra el cáncer. Ignoró los síntomas similares a la gripe durante el rodaje de Deadline for Murder, From the Files of Edna Buchanan, que terminó a finales de marzo de 1995. Para cuando le diagnosticaron el cáncer, éste se había metaestatizado desde su colon hasta su hígado, por lo que era demasiado tarde para una intervención médica. Sin esperanza de recuperación y sin querer morir en un hospital, decidió regresar a la casa de Beverly Hills que compartía con Foxworth. A las 8 y 22 de la mañana hora del Pacífico, la mañana del 18 de mayo de 1995, Montgomery murió mientras dormía en su casa, ocho semanas después de su diagnóstico, tenía 62 años. El 18 de junio de 1995, un mes después de su muerte, se celebró un servicio conmemorativo en el Cannon Theater de Beverly Hills. Herbie Hancock tocó música y Dominique Dune habló sobre los primeros años de su amistad cuando ambos vivían en la ciudad de Nueva York. Otros oradores incluyeron a su viudo, Robert Foxworth, quien leyó tarjetas de condolencias que le enviaron los fanáticos, su enfermera, su hermano, su hija y su hijastro. Su cuerpo fue cremado en el cementerio Westwood Village Memorial Park. Montgomery conservó la casa de sus padres en Patterson, condado de Putnam, Nueva York. Después de su muerte, la propiedad fue vendida y se convirtió en parte del parque estatal Wonder Lake. Montgomery nació el 15 de abril de 1933 en Los Ángeles, California, hija de la actriz de Broadway Elizabeth Daniel Bryan Allen y la estrella de cine Robert Montgomery. La madre de Montgomery era originaria de Kentucky y su padre era originario de Nueva York. Tenía una hermana mayor que nació en 1931 y murió en la infancia, Martha Bryan Montgomery, y un hermano menor, Robert B. Montgomery Jr. Montgomery era de ascendencia irlandesa y escocesa. Su bisabuelo, Archibald Montgomery, nació en Belfast y emigró a Estados Unidos en 1849. Investigaciones genealógicas realizadas después de su muerte revelaron que ella y Lizzie Borden, absuelta del asesinato de su padre y madrastra en 1893, eran primas sextas una vez removidas. Ambas descendían del residente de Massachusetts del siglo XVII, John Luther. Montgomery interpretó a Borden en la película para televisión The Legend of Lizzie Borden, 1975, sin saber que Borden era su prima lejana. Después de asistir a la Westlake School for Girls en Holmby Hills, California, Montgomery se graduó de la Spence School en la ciudad de Nueva York. Estudió en la Academia Estadounidense de Arte Dramático en Manhattan durante tres años. Montgomery hizo su debut en televisión en la serie de su padre, Robert Montgomery Presents, y en otras ocasiones apareció como miembro de su compañía de actores de verano. En octubre de 1953, Montgomery hizo su debut en Broadway, protagonizando Late Love, por el cual ganó un premio Theater World Award por su actuación. Luego hizo su debut en el cine en The Kurt Martial of Billy Mitchell, 1955, de Otto Preminger. Montgomery regresó a Broadway en 1956, apareciendo en The Loud Red Patrick. La carrera temprana de Montgomery consistió en papeles protagonistas y apariciones en dramas y series de televisión en vivo, como Studio One, Kraft Television Theater, Johnny Staccato, Burke's Law, The Twilight Zone, The Eleven Tower, Wagon Train, Boris Karloff's Thriller y Alfred Hitchcock Presents. Montgomery fue nominada en los 13 Primetime Emmy Awards por su interpretación de la artista de cabaret sureña Rusty Heller en un episodio de The Antochables en 1960, actuando junto a David White, quien más tarde interpretó a Larry Tate en The Widget. Interpretó el papel de Rose Cornelius en el episodio de Rowhead Incident at El Crucero, 1963. Montgomery tuvo un papel destacado como una socialité que se enamora de un gángster, Henry Silva, en Johnny Cool, 1963, dirigida por William Asher, y en la comedia cinematográfica Who's Been Sleeping in My Bed, también en 1963, con Dean Martin y Carol Burnett, esta vez dirigida por Daniel Mann. Después de su aparición en Alfred Hitchcock Presents, Alfred Hitchcock tenía en mente que ella interpretara a la cuñada de Sean Connery, quien se ve a sí misma como una rival de la problemática heroína en la película Marnie, 1964, pero Montgomery no estaba disponible. En la comedia de situación de ABC Bewidget, Montgomery interpretó el papel central de la encantadora bruja Samantha Stephens, con Dick York, y más tarde con Dick Sargent, como su esposo. A partir de la segunda temporada de la serie, también interpretó el papel de la traviesa prima de Samantha, Serena, bajo el seudónimo de Pandora Spox, un juego de palabras con la caja de Pandora. Bewidget se convirtió en un éxito de audiencia, en ese momento, era la serie de mayor audiencia de la cadena. La serie se emitió durante ocho temporadas, desde 1964 hasta 1972, y Montgomery recibió cinco nominaciones a los premios Emmy y cuatro nominaciones al Globo de Oro por su papel en Bewidget. A pesar de las bajas calificaciones al final de la serie, se renovó para una novena temporada que se emitiría a partir del otoño de 1972. Sin embargo, el matrimonio de Montgomery con el director de Bewidget, William Asher, estaba en crisis y la pareja se había separado al final de la octava temporada. Esta situación causó una fuerte fricción en su relación profesional y también puso fin a la posibilidad de otra temporada. Como consuelo para ABC, Montgomery y Asher, bajo su nombre de empresa Ashmond, que produjo Bewidget, ofrecieron una sitcom de media hora, The Paul Linde Show, a la cadena para la temporada 1972 a 1973. La serie de Linde solo duró un año. En una parodia de su papel de Samantha Stephens, hizo una aparición breve como una bruja al final de la película de fiesta en la playa How to Staff a Wild Bikini, 1965. La película fue dirigida por Asher, su esposo en ese momento. Ese mismo año también prestó su voz a Samantha en un episodio de la serie animada de Flintstones. Montgomery volvió a interpretar a un personaje similar a Samantha, haciendo muecas con su nariz y magia en la pantalla, en una serie de comerciales japoneses para televisión, 1980-1983, de las galletas y galletitas de chocolate Mother, producidas por el conglomerado de confitería Lotte Corp. Estos comerciales japoneses le proporcionaron un salario sustancial a Montgomery mientras se mantenía fuera de la vista de los fanáticos no japoneses y de la industria de Hollywood. En Estados Unidos, Montgomery pasó gran parte de su carrera posterior persiguiendo roles dramáticos que la alejaron tanto como fuera posible de la amigable Samantha. Entre sus roles posteriores se encuentran interpretaciones que le valieron nominaciones al premio Emmy, una víctima de violación en Akash of Rape, 1974, y la acusada, pero absuelta, asesina Lisey Borden en The Legend of Lisey Borden, 1975, de William Bust. Después de la muerte de la actriz, Rhonda McClure, una genealogista, descubrió que Montgomery y Borden eran primas lejanas. Montgomery hizo muchas apariciones en el programa de juegos Password. Alan Luden, el presentador habitual del programa, la llamaba la reina de Password. Montgomery luego interpretó a una mujer pionera que enfrenta dificultades en la década de 1820 en Ohio en la miniserie The Awakening Land, 1978, por la cual obtuvo su novena nominación al Emmy. En 1954, Montgomery se casó con el socialité de la ciudad de Nueva York, Frederick Gallatin Kamann, la pareja se divorció menos de un año después. Estuvo casada con el actor ganador del premio de la Academia, Jig Young, desde 1956 hasta 1963, y luego se casó con el director productor William Asher desde 1963 hasta su divorcio en 1973. Tuvieron tres hijos, William, Robert y Rebecca. Los últimos dos embarazos se incorporaron a Bewichet como los embarazos de Samantha. Durante el octavo año del programa, Montgomery se enamoró del director Richard Michaels. Su relación resultante llevó al fin de ambos matrimonios, así como al fin de la serie. Se mudaron juntos cuando terminaron las grabaciones en 1972, la relación duró dos años y medio. El 28 de enero de 1993, se casó con el actor Robert Foxworth después de vivir juntos durante casi 20 años. Permanecieron casados hasta su muerte en 1995. Según el autor Herbie J. Pilato, Montgomery tuvo una aventura con Alexander Godunov mientras vivía con Foxworth, pero aún no estaba casada con él. Godunov fue encontrado muerto el 18 de mayo de 1995, el mismo día en que Montgomery murió, pero se cree que murió varios días antes que ella. A lo largo de la serie Bewichet, se hicieron muchas referencias a Patterson, Nueva York. La ciudad del condado de Putnam fue el lugar de la casa familiar de Montgomery y también fue el lugar donde pasó los veranos de su infancia. En años posteriores, su madre vivió en la granja familiar en Cushman Road. ¡Gracias por ver el video!